Pues lo que hemos querido hacer con el estudio es cuantificar el efecto de la publicidad en el corto y en el largo plazo. Y lo que hemos hecho es analizar a 67 marcas, al efecto que ha tenido la publicidad en televisión en las ventas de esas marcas durante la campaña. Y lo que nos arroja el estudio es que la publicidad contribuye en un 4% en las ventas al corto plazo. Pero obviamente, en corto plazo, esto solo ya mueve 800 millones de euros como retorno, que al final es lo que hoy no es el mercado de cosmética en España, de cosmética decorativa. Pero lo importante es también hablar del largo plazo, cuál es el legado de la publicidad en las ventas a largo plazo. Cuando medimos, para estas 67.000 marcas ampliamos el análisis a 3 años, lo cual son 700 campañas lo que hemos medido, este efecto se multiplica por 3. Estamos hablando de que la publicidad contribuye en un 12% a las ventas de la marca. Esto en ventas, pero también lo hemos visto en compradores. Sabemos que, por ejemplo, para crecer las marcas necesitan atraer compradores, con lo cual hemos repetido el análisis en compradores. Y este 12% a largo plazo se convierte en un 22%. Es decir, que uno de cada cinco compradores que traen las marcas lo hacen gracias a la publicidad. Estos son los grandes conclusiones del estudio. ¿Y a qué es debido? A qué es debido, por una parte, que solo sea ese 4%, que por otra parte es muy importante, pero parece poco, y que de repente sume o triplica, como dices. Porque el impacto, uno al 4% parece poco, pero es verdad que hay otros estímulos que reciben los consumidores. Por ejemplo, en el corto plazo una promoción o que estés o no en una tienda, pues obviamente inciden en el corto plazo y tienen mucho impacto. También hay otro efecto que es que ya tenemos rutinas. Nosotros ya de por sí puedes ser fiel a una marca y comprarla en continuo, independientemente de que recibas un efecto de publicidad o un estímulo de punto de venta. Con lo cual un 4% que parece poco, realmente para un estímulo que sabemos que trabaja más la predisposición y el largo plazo, pues ya es mucho a corto plazo. Y obviamente multiplicarlo por 3% en el largo plazo tiene un impacto muy notorio. Obviamente hay otros factores, pero era esperable, lo que queríamos era cuantificar, que la publicidad tiene un impacto a largo plazo, en ese hábito o rutina de compra. Y lo que hemos hecho es simplemente ver, cuando tú estás comprando una marca durante el periodo de campaña, qué efecto tiene en esa compra publicidad pasada. De aquí que crece el impacto a largo plazo a expensas o alimentando la fidelidad, que es por eso lo llamamos el legado de la publicidad.